El día a día les traigo un video bastante interesante y es que la inteligencia artificial llegó a todos los dispositivos incluyendo a nuestros teléfonos de Xiaomi y es que como puedes ver, ahora puedo preguntarle cuál es el clima en Lima, Perú. En estos momentos en Lima hace 18 grados con niebla, hoy va a estar parcialmente nublado. Como te das cuenta, la inteligencia artificial llegó completamente a nuestros teléfonos y podemos conversar directamente con ellos. ¿Quieres saber cómo activarlo o qué funciones te puede hacer? Pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, hoy vamos a activar esta nueva inteligencia artificial con la cual podemos conversar de manera bastante fluida, como si se tratara de una persona. Aquí lo voy a activar para eso. Solamente tenemos que presionar este botón de encendido y apagado por un segundo o un segundo y medio y luego ir a la esquina inferior derecha de esta manera. Vamos aquí y podemos conversar. Hola Gemini, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Tienes algo en mente? ¿Cuándo jugará la selección peruana? La próxima fecha de la selección peruana es el 15 de noviembre contra Chile. ¿Te gustaría saber más detalles sobre el partido? No, no me gustaría saber más. Ahora quiero saber cuál es el clima en Lima. El clima en Lima es perfecto en esta época. Las temperaturas son agradables, con máximas de 23 grados y mínimas de 16 grados. Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de la ciudad. ¿Te gustaría saber algo más sobre Lima? No, eso sería todo. Como pueden ver, ahora Gemini está bastante repotenciada y puedes tener una conversación bastante fluida sobre cualquier tema. Vamos a preguntarle una última vez y luego vemos qué funciones más nos puede permitir. Y además, cómo instalarlo o activar y configurar completamente nuestros dispositivos, en este caso de Xiaomi. Así que voy por aquí nuevamente, ingreso. Si tuvieras que responder con un sí o con un no a la existencia de extraterrestres, ¿cuál sería tu respuesta? No puedo responder con un sí o un no definitivo a la existencia de extraterrestres. Aunque es una pregunta fascinante, la verdad es que no tenemos evidencia científica concluyente que confirme o descarte su existencia. Por un lado, el universo es inmenso y hay muchos planetas y sistemas solares que podrían albergar vida. Por otro lado, nunca hemos encontrado vida fuera de la Tierra, así que tampoco podemos asegurar que exista. ¿Tú qué crees? Y como puedes ver, allí está la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo la podemos activar? De muchas maneras. Lo podemos activar manteniendo presionado este botón por uno o dos segundos o deslizando desde una esquina hacia arriba de esta manera, como puedes ver. Y ahí se activa y solamente tendríamos que ir a esta opción de Lift y nos empieza a escuchar y podemos tener una conversación directa con Gemini. ¿Cómo activarlo? Pues es bastante sencillo. Aquí tengo otro dispositivo, en este caso de Xiaomi, pero funciona con cualquier teléfono de Android. Lo primero que tenemos que hacer, en caso tú no tengas Gemini, vamos a ir a la Play Store y vamos a instalar Gemini. Así que vamos por aquí y buscamos Gemini o Gemini, así se escribe, e ingresamos. En este caso, en este dispositivo no viene instalado de fábrica, así que vamos a darle tap donde dice instalar. Los nuevos teléfonos de Xiaomi que están saliendo a partir de este año ya viene preinstalado. No necesitas instalarlo nuevamente, pero en el caso mío sí lo voy a instalar. Muy bien, empieza a instalarse, pasa todos los parámetros de seguridad de Xiaomi. Y ahora sí lo voy a dar directamente desde aquí en abrir. Así que vamos a abrirlo y aquí va a empezar la configuración súper sencilla. Muy bien, tenemos que darle tap en cambiar porque ya no vamos a utilizar el Google Assistant, sino que ahora el Gemini. Y vamos a darle tap donde dice usar Gemini. Eso sería todo chicos, e incluso acá me permite ya la opción de probar el Lift. Miren esto de aquí, voy y ya me va a dar un repaso o un comienzo. Le voy a dar tap en este caso, omitir. Le voy a dar tap en más, en aceptar y eso sería todo. Ahora le va a pedir algunas voces. En este caso no aparecieron las voces chicos, pero sí ya podemos tener la opción de probar también voces. Cuando tú lo configures te va a permitir seleccionar entre unas ocho voces aproximadamente, tanto voces masculinas como femeninas. Algo bastante interesante que nos permite hacer también esta función es lo siguiente. Por ejemplo, si estoy viendo un video de YouTube y yo activo la inteligencia artificial deslizando hacia arriba, me va a aparecer una opción donde yo puedo seleccionar el video que estoy viendo en YouTube. Y puedo pedirle varias cosas acerca del video, como en este caso le voy a pedir un resumen. Miren, solamente tengo que deslizar hacia arriba. Reconoce el video, hago tap en el video y ahora le puedo pedir algo acerca del video que estoy viendo en YouTube. Puede ser cualquier video. En este caso es un video mío y le voy a pedir, por ejemplo, que me diga de qué se trata este video. ¿De qué se trata el video? El video trata sobre la nueva función Circle to Search que Xiaomi ha añadido a sus teléfonos. Esta función permite a los usuarios buscar información sobre cualquier cosa que aparezca en la pantalla, simplemente manteniendo presionado el dedo sobre ella y dibujando un círculo. La función está disponible en algunos teléfonos Xiaomi de la serie 14T. ¿Qué te parece? Ya resumió todo el video, así que si tienes algún documental que mirar y quieres saber de qué se trata o pedirle un resumen o pedirle puntos importantes del video, el asistente de Google repotenciado con Gemini puede hacerlo. Así que son funciones bastante novedosas que tú ya puedes tener de manera sencilla, solamente actualizando tu asistente de Google por el Gemini. Está funcional en todos los dispositivos con Android. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, déjame un comentario por aquí abajo que te responderé más rápido que la luz. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda, yo soy Fuerza Bala. Chao, chao.